Bueno, y yo aquí estoy, dije, pensando el día de hoy que nos van a sacar la mugre porque cada vez que viene este señorito, mira, nos pone a quemar calorías de verdad y no nos deja ni tiempo para decir, dije, lo hago, no, 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 ni tiempo para pensar tenemos. Pero hoy en casa tenemos a un coach que nos brinda siempre buenas rutinas aquí en la casa de BFIT y es nuestro amigo Robby y no es Robin Hood. ¿Cómo están mi gente de BFIT? Gracias por la invitación Carol, gracias por la invitación Algis, contento de estar aquí una vez más en la casa de BFIT. Hoy traemos una rutina de cardio y circuito combinado, así que espero que estén listos para lo que tenemos preparados para hoy. A sudar, a sudar con Robby. Robby, comparte nuevamente tus redes sociales para que la gente que no te conoce de una vez te conozca. Mi gente, en Instagram, arroba, rayita abajo, Robby Thomas, pueden enfocar mi suéter. Eso, Robby Thomas, vea, para que lo anote. Ahí está la información para que ustedes puedan seguir en Instagram y en las otras redes sociales. Y Robby no solamente comparte tips, entrenamientos, sino que también es entrenador personal, hace entrenamientos personalizados, grupales, online, así que bueno, actívense con las redes de Robby. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es lo que hago yo normalmente en la cita costera, que yo tengo clases ahí los días lunes, miércoles y viernes a las 7 am. Así que estamos, digamos, este mes saliendo de la zona de confort, mucho jumping up, muchas piernas, ya queremos como que hace algo diferente. Así que tenemos unos juguetitos aquí para trabajar en el día de hoy. Qué chévere estos elementos. Estos son, ¿cómo le podemos llamar? Esto es un circuito armado. Lo que vamos a hacer aquí es explicar de principio a fin lo que vamos a hacer. Listo, vamos a hacer una consulta para las personas que están en casa y no tienen sus implementos. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, pueden agarrar cualquier objeto, un zapato, algún utensilio de la cocina que no uses mucho, cualquier cosa que puedas usar para reciclar, solamente tienes que crear tu propio obstáculo y tu propia zona de entrenamiento. Esto porque es lo primordial que se utiliza, pero tú puedes utilizar en tu casa cualquier otro implemento. Los zapatos es buena idea, se los ponen hasta a los niños cuando hacen las dinámicas de educación física. ¿Sabes cómo me voy a sentir el día de hoy? Tú ves una serie en Netflix y dice que el desafío. Sí, el desafío. O Guerra de Titanes, el de La Roca, algo así me voy a sentir el día de hoy. Entonces, el circuito que vamos a trabajar en el día de hoy va a estar enfocado en la velocidad y en la fuerza. Así que vamos a explicar rapidito cómo vamos a hacer el recorrido aquí. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que van a ser cinco rondas. Cada ronda debe ser superada por la otra en tiempo. Digamos, si yo hago este recorrido en 15 segundos, el siguiente lo tengo que hacer por lo menos en 14. Ok, para que tú vayas aumentando tu velocidad y si no, tu récord también. Ok, así que el punto inicial va a ser aquí. Voy a irme aquí. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Las piernas de este hombre es muy grande. Aquí cuando llego voy a hacer cinco jumping jumps. Ok. Y llego aquí corriendo y cuento cinco segundos y hago skipping. Ok. Bien, hasta aquí yo te voy a estar contando el tiempo. Ok, así que tienes que ir aumentando. Felipina, mover esa cámara por todos lados. Tu velocidad cada vez que empieces con la siguiente ronda. Ok, yo me voy a colocar por acá. Vamos a comenzar de una ya con el circuito equipo. De una. A ver Alex, quiero que seas el primero. Ay Dios mío. Va, pues. Ya yo le estoy acomodando a alguien la vaina. Eso, aquí sí. Gracias, Karol. Cronómetro en cero en casa, iPad, reloj, lo que tengan. Vamos a medir resistencia y velocidad. Bien. No le des con todo a la primera. Ok. Pero sí tienes que hacerlo bien. Domina los ejercicios. Exacto. Bien. Ok, una pregunta conmigo allá era jumping jacks, ¿verdad? Jumping jacks te voy a contar cinco segundos. Corre y acá te cuento cinco segundos más. Así que tienes diez y diez seguros. Si el agua es menos tiempo, ¿qué regalo nos vas a dar? Bueno, puede que vaya a acompañarte un día allá al Parque Omar y llegas a punto que te ha funcionado. Bueno, a Robi, pero llegué. Yo también bailo, Adi, así que no debes bailar también. Quiero ver eso. Bueno, está bien. Estoy animado. En sus marcas, ok, ponte bien, bien en el punto inicial, en el coro. Son como saltos, ¿sí? Ahí. En sus marcas, listos, ¡fuera! Vamos, Alis. Toco, 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 salto punticas. Eso, eso. Jumping, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, rodilla arriba, ¿cuánto da? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto da? Bien, trece segundos. Ay, pensé que era menos. No, espérate. Con ochenta y cinco microsegundos. Mira, 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 que no es relajo. Bien. Como es, déjame el favor, el circuito. Ok. Yo no sé, pero yo solo voy a dar. Sí. Ey, cuidao. Qué tramposo, mire, eso da trampa cuando se trampa. Bien, con el equipo. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! ¡Oh! Muy bien. Claro, excelente técnica. No es necesario darle tan rápido porque igual le estamos contando aquí. Es verdad, pero yo lo hago rápido porque yo quiero quemar. Tranquila. Bueno, mira, me lo hiciste en doce segundos. Así que espero que supere la próxima. Dale. ¡Oh, my God! Sí. Vamos, Tali. Tali, recuerda tu tiempo. Ok. ¿Y? Cinco. Era trece segundos, ¿verdad? Cuatro, tres, dos, uno. Vamos, 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 vamos. Ahí. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, Tali. Cinco, doce segundos. ¡Bien! Eso es lo que queremos lograr aquí, que tú puedas aumentar un poquito más tu velocidad y un poquito más tu fuerza. Pero entonces, Roby, yo cuando esté en los jumping voy a hacerlo uno. Sí, son cinco segundos, no tienes que hacerlo tan rápido, ¿ok? Con calma. Yo pensé que me iba a dar cinco repeticiones y ya me iba a ir como a caminar. Cuando trabajamos la velocidad y la fuerza es porque aquí empezamos impulsándonos y frenando un poquito, ¿ok? Aquí también trabajamos un poquito de velocidad. Aquí también trabajamos velocidad y acá la fuerza. Sí, la velocidad solamente en estas dos. Sí, exacto. ¿Bien? O sea que realmente el tiempo se hace como aquí, pues, lo que vienes allá. Exacto. Enfócate en hacer los frenos, en darle duro, en hacer la técnica bien y llegar con todo al punto final. ¿Bien? Bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Uh! ¡Dale, dale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos, vamos, vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Bien. Fueron doce segundos, pero mucho menos que el anterior. El que tiene en el anterior como ochenta y pico, este tiene como quince segundos allí. Sí, pero pienso que menos no se puede porque uno igual hace al segundo aquí. Ajá, ajá. Pero en la salida es que tienen que darle con todo. ¡Uf! ¿Ok? Más rápido. ¿Bien? ¡Algi! ¡Jale, Roby! ¡Seguimos! ¡Dale! Esto, y si yo pego un salto de aquí a allá... ¿Y por qué no lo hacen los cinco repeticiones de jumpy y cinco en vez del tiempo? A ver, ¿cuánto sale? ¿Sí? ¡Claro! Vamos a hacerlo al modo en que lo acaba de decir Carlos. Vamos a hacer los cinco jumpy-chats y los cinco... Al ritmo. Alguien, pero esperanzas que esta chica es bien rápida. Sí, es rápida. Vamos pues. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos a salir! ¡Saltos, saltos, saltos, saltos! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ocho segundos! ¡Veo! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a ser serios aquí. Es muy importante que los conos los toques a alguien. Si no me tocan los conos... ¡Ay, trampas malas! ...me puedo descalificar esta ronda. Ok, ok. ¿Tengo que repetir por no tocar los conos? ¡Hay que tocar los conos! ¡Cinco! Espérate, espérate, déjame ponérselo más, 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 por aquí. ¡Ay, chiste! ¡Ey! ¡Ay, yo te digo! ¿Por qué son así? Si son así, amigos, Dios mío. ¡No quiero saber, enemigos! ¡Vamos! ¡Carol! Desde abajo creo que partas. ¡Cinco! En sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Ay! ¡Uno! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Corre! ¡Siete segundos! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Bien, bien! ¡Eso es súper competitiva! Estos son entrenamientos de alta intensidad, pero de corta duración. Vamos a tomarnos un poquito de spray para poder respirar un poquito. ¡Va a la frecuencia cardíaca! ¡Nuestra coach también lo va a hacer! ¡Nuestra coach también lo va a hacer! ¡Y si! ¡Lo tenemos que contar! ¡Roby, dale! ¿Quiere que yo lo haga? ¡Aullo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, bien! ¡Súpera los siete segundos! ¡Aí, ay, acá! ¡Súpera los siete segundos! ¡Ay, acá la peste! ¡Es como es la vaina aquí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No hace Roby! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡No hace Roby! ¡No hace Roby! ¡Tocando los colores a la derecha! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ey! ¡Faltó uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ey! ¡Ocho, tres, seis! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡A ver, a ver! ¡Ena ganadora! ¡Me tumbé uno, pero bueno! ¡No me tiramos! ¡Lo hice bien, creo yo! ¿Qué tal? ¡Me encanta! Tenemos que tomar en cuenta que el espacio no es muy grande. ¡Exacto! Se utiliza un espacio mucho más grande, pero... ¡Claro, por supuesto! Igual podemos trabajar aquí en los ejercicios. ¡Toma, mi amor! ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? ¡Ey, ocho, cincuenta y seis! ¿Un poquito más? ¿Un poquito? Sí, como un minuto, un segundito. ¡Ahora fama! ¡Venga! ¡Vamos, fama! ¡Vamos, fama! ¡Vamos, fama! ¡Vamos, fama! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Deja hacer el plenis ahí! ¡Vente! ¡No importa si lo haces lento! ¡No importa! ¡Le importa antes participar! ¡Claro que sí! ¡Vamos, fama! ¡Y hacer bien el ejercicio! ¡Si se cae en esto, queda paquitos! ¡Tocame los coros todas mangas! ¡Eso es tan negativo! ¡Eso es... ¡No, ese no! ¡Deja acá! ¡Pero te pones allá! ¡Tú cincelas ahí! ¡Ese es tu punto de patina! ¡Deja que lo haga como él lo pueda hacer! ¡Es su marca! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Vamos, dos, tres, 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 tres! ¡No! ¡No! Felipe, ¿qué hiciste eso? No traes burpees. ¿Y eso qué fue? Pero lo hizo que es lo más importante. ¡Pero le damos un aplauso para el man! ¡Claro que sí! ¡Bien hecho! Ahora mañana Pama está izquierda. ¡Adi, ahora! ¡Adi, te veo muy relajado ahí en esa esquina! ¡Ve, Robi! Y si ponemos acá otros burpees. ¿Quieren más obstáculos? Me encanta. No, pero por lo menos invierten los jumpings. ¿Otras existen? Ajá. Ok. Ok. Usted en casa hágalo libre. Bien. Vamos a hacer algo, Valgis. Ok. Esto, esto y esto. Déjala aquí. Ok. Vamos a hacer aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Fama! Póngale cuidado pues que también va a participar. Ya por mí. No, porque ya vi que Fama le gusta hacer eso. Aquí hay que saltar con ambas piernas. Ok. Saltamos aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uno! 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 Ok. Bien. Llegamos aquí y cerramos con tres burpees. Tres. Tres. Solo tres. Solo saltos y tres burpees. Los Bob Reyes. Solo pero lo primero vamos a... No. Sí, sí, sí. Gracias rápido pero no tan rápido. Yo quiero superar la próxima ropa. La próxima exacta. Es tu marca. Tres. ¡Listro! ¡Fuera! ¡Uno! 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 ¡Vamos con los burpees! ¡Uno! ¡Salta ahí! ¡Nos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estás claro! Tienes que cerrar con un final así Bueno, nueve segundos Karol, vamos a ver si me cumple eso Vamos lento pero vamos seguros Si me va a caer todo Bien, en sus marcas ¿Listo? ¡Fuera! ¡Fue! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! Ok. Me faltó uno. Ese fue el trampa, ¿verdad? Ese no cuenta. ¡Sorte! Ok, cuéntanos, cuéntanos. Pero nueve segundos. Faltó, eran tres, hiciste dos. ¿Este dos? Es que me cayó el micrófono. Es que hubo un tema ahí con mi micrófono, que bueno, estas cosas pueden pasar, porque estamos haciendo ejercicios ya un poquito intensos. No me escuchan es normal. Así que es normal que pasen estas cosas, pero seguimos aquí. Vamos. ¿Supero cuánto tengo que superar? Aquí hay nueve con noventa y siete. Noventa y ocho. Falta fama. Vamos allí con todo. En sus marcas. ¿Listo? Bueno. Uno. Uno. Salta y salta. Uno. Dos. Tres. Bien. Ocho segundos. Muy bien. En serio, Felipe. Repítame la toma, hice dos o tres. Tres. Seguimos. En sus marcas. Listo. Fuera. Uno. 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! Ok. Tenemos un tema aquí. Creo que por lo que está ocurriendo. Ya. Creo que no vamos a poder seguir con el circuito. No, que va. Eso es lo que podemos hacer en un campo abierto, en las cintas costeras también. Sin micrófono. Viendo el descuento directo. Viendo el descuento directo. El lunes, miércoles y viernes. Así que vamos a cerrar con un tiramiento. Yo espero que en la próxima invitación, si llego a estar aquí, por favor ven con una ropa preparada porque tiene que hacer cargo con nosotros. Exactamente. El primero para colocártelo. Pero bueno, mientras lo puedes seguir tu red social, Roby. Claro que sí. Arroba Roby Thomas. Te puedes encontrar allí. Y 2233. Allí está abajo. Roby Thomas. Soy coach sickness certificado. Y te puedo ayudar a que tengas un mejor estilo de vida. Recuerda que esto no lo hacemos por querernos ver bien, sino por sentirnos bien. Exactamente. Así que tienes que estar muy claro que esto lo tienes que hacer por salud y no por estética. Así que. Importante, Roby. Vamos a estirar. Y como dijo Roby, este espacio es muy cerrado. Puede ser en un campo abierto, no utilizando micrófonos audio. Ni nada que se pueda salir volando. Exacto. Pero me encanta. Me encanta este tipo de competencia porque eso te hace exigirte más el tiempo. Eso todo va en la mente, ¿no Roby? Exacto. Entonces uno quiere ganar. Eso es como desde chiquitico cuando te lo inculcan en educación física. Me encanta eso. Yo sé, yo sé. Y te sientes súper bien cuando tú mismo te superas a ti mismo. Exacto. Nunca te enfoques en ver a una persona. Mírate a ti y mira que tú puedes hacer para mejorar tú. Así que. Nunca olvide. Perdón, Javier. Producción, pues. Se me cayó. Me van a echar. Ok. Les prometo que voy a traer un poquito de menos intensidad para la próxima vuelta. para que no nos desarmemos aquí. Vamos al tirarlo. Total. Vamos. Estiremos. Vamos. Vamos. Inhalo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Exhalo. Ahora vamos a retener tres segundos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Uno más. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Vamos a hacer aquí. Roby, ¿y este tipo de tratamientos es el que haces ayer en el parque a las siete? Sí. En la cinta costera a las siete de la mañana. ¿En qué parte de la cinta costera? ¿Cuánto cobras por clase? Me pueden seguir en las redes sociales. Ahí les mando toda la información. Ah, bueno. Y ahí podemos cuadrar también una clase de cortesía a la gente que está interesada. Siempre les digo que vayan en el primer día, prueben a la clase, prueben en el ambiente. Y si te gusta, te quedas. Te quedas. Así que. Bueno, esa gente que siempre va a todas las clases gratis, tienen que activarse también y colaborarles a los coaches porque todos aquí vivimos de esto. Exacto. Exacto. Claro que sí. Si usted quiere que sigamos impartiendo, usted tiene que apoyarlo. Total. Y nos gusta mucho esto, amamos nuestro trabajo, pero es algo que... Y es agotador. Sí, sí, sí. Pero nos encanta, nos encanta. ¿A qué hora se levanta? No sé tanta gente. Bueno, a las cinco y media de la mañana casi todos los días. Ay, carajo. Sí, 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 sí. Qué actitud. Qué actitud, Roby. Entonces, nuestras redes sociales nuevamente, Roby Tomás. Vamos a señalar aquí. Ya saben. Y nosotros nos vamos despidiendo con salticos. Arroba Roby Tomás. Ya saben, mi gente. Se va a querer eso. Wiki. Ay, papá. Wiki. Gracias, Jufit, por la invitación. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Ya venimos con más, venimos con más. No sé, ese es para niños. Si, no, no. OK. Vamos, con más cerca. No se separamos. Sera casi una ropa de sabores, D genius Ya está.